Mawile es un Pokémon que no sé si me gusta o no. Por una parte tiene una boca grande con dientes y tal, pero por otra parte parece como un niño pequeño o algo, ¿no? No sé, me confunde. Lo curioso es que en la realidad está inspirado por la Futakuchi Onna, un demonio japonés que tiene dos bocas, uno en la parte de atrás de la cabeza. Curiosamente, la boca que lleva atrás está clasificado como sus cuernos, lo cual no me queda muy claro porque yo solo veo uno. Pero bueno, lo que hace es que aparenta ser bastante inocente de primeras, ya que simplemente parece el pelo recogido y colgando. Según la Pokédex, pueden morder y perforar placas de hierro sin esfuerzo, lo cual es bastante impresionante. Es de tipo acero puro, pero quiero interrumpir todo esto para deciros una cosa muy importante. No aprende ni un solo ataque de tipo acero. Bueno, a ver, eso es mentira. Por nivel aprende defensa férrea, y punto. No aprende ninguno más por MT, ni por huevo, ni por tutor. Es un Pokémon de acero que no aprende ataques dañinos de acero. Este Pokémon, inútilmente de tipo acero, puede venir con dos habilidades. Intimidación, la habilidad que tiene Mitiana que te baja el ataque. Y corte furia, que impide que te bajen el ataque. En este reto yo creo que Intimidación va a ser un poco más útil, ya que son muy pocas veces en las que nos bajan el ataque durante el juego de manera normal. Y empezar los combates con el primer Pokémon de rival a menos uno nos va a venir muy, muy bien y ahora después veréis por qué. Al ser el tipo acero puro, es débil al fuego, lucha y tierra, pero resistente contra todo, menos agua y electricidad, siendo inmune al veneno. Lo cual es una auténtica locura, está muy bien eso. Creo que es el Pokémon con más resistencias que he visto, y de verdad que el acero es que está roto en esta generación. Por stats me gusta un poquito más que Save Light. 85 de ataque es un poco mejor, pero en cambio tiene menos ataque especial y, bueno, por lo menos tiene la misma velocidad. No es tan fin del mundo como creéis. De nuevo, ahora entenderéis por qué. Por nivel empezamos con Impresionar, que meh, nada especial. Llanto Falso podría estar bien, ya que baja dos niveles la defensa especial, y parece ser que Triturar va a ser el ataque más fuerte que aprenda. Al 11 tenemos Mordisco, que probablemente va a ser la clave para derrotar a Petra. Dulce Aroma baja la evasión del rival, un nivel que meh. Agarra es un ataque normal de 55 de potencia física, que bueno, meh. Cinta puede estar bien, Revelo no nos sirve de nada, Triturar es lo que hablamos. Defensa férrea, el único ataque que aprende de acero por nivel, que bueno, te sube dos niveles de defensa, que puede estar bastante bien. Y bueno, por último, reserva, tragar y escupir, no lo veo siendo muy buenos. No suben estadísticas en este juego como hacen los actuales, por lo que no los veo siendo muy útiles. Por nivel no pinta muy bien las cosas. Por MT parece prometer un poquito más, pero tampoco me salta nada de golpe de inmediato. Retribución supongo, Demunición, Bomba Lodo puede estar bien, puede que daño secreto. Las cosas no pintan muy bien para Maguire, puede que sea un reto muy difícil. Nah, es broma, aprende danza espada y cosquillas por huevo, así que no hay ningún problema cuando tengamos retroceso. Y tras 41 intentos sale el que buscamos. Voy a llamarle Kirby porque me parece que se lo va a comer todo con la boca grande que tiene y por una broma que solo vamos a entender carsterillo. En fin, antes de empezar el reto, si os gusta el vídeo me alegro y punto. Comentar algo muy importante. No creo que vaya a seguir contestando todos los comentarios porque no sabéis lo difícil que es contestar 700 comentarios diciendo cacahuete hasta que lo has hecho sin querer. Por lo que si no queréis ver la intro no lo veáis, pero yo no voy a decir que digáis otra vez alguna palabra porque creo que voy a tener pesadillas con la palabra cacahuete. En fin, los dos canales secundarios, Ragmonmon y Ragmonvlogs, directos cada viernes a las 9 de la noche a la española, o sea dentro de unas horas de cuando salga este vídeo. Tengo Discord abajo, podéis uniros, está muy divertido, hemos tenido un torneo hace poquito y hay rangos y hay recompensas. Y por último tenemos también los miembros del canal que son los que ayudan al canal obviamente monetariamente y a cambio pueden elegir dos de los Pokémon que vemos al mes. Así que sin más que decir, vamos a ver qué tal hace Mawile. Empezamos como siempre con Aura número 1 al nivel 5. Vamos a ver qué tal hace Mawile, pero bueno, sabiendo que tiene su maravillosa danza espada, que ahí lo vemos, no creo que va a costar demasiado. Aquí Colmillo Veneno, lo vais a estar viendo a medida que vaya pasando el principio, a mí me dejó muy rayado Colmillo Veneno porque llegó un momento y estaba convencido de que no era físico. Sé que sí lo es, ¿vale? Pero más adelante hay un combate que no sé si lo he incluido, creo que fue contra Marcial, el que me da la sensación de que el Machamp, el Machamp, el Machamp al principio hizo mucho corpulencia. Y como estoy medio distraído cuando hago estas cosas, no me di cuenta y me subí danza espada un montón de veces y le estaba quitando lo mismo y estaba en plan, ¿será que no lo estoy haciendo bien? En fin, o sea, ¿será que Veneno no es físico? Pero sí, sí lo es, sí lo es. Petra, llegamos a nivel 7, además de llegar, digo, voy a intentar, lo primero intento con la valla aranja y bueno, ya estáis viendo que la resistencia aquí empieza muy bien. Yo tengo cosquillas que bajan un nivel de ataque y un nivel de defensa al rival. Por decir, ¿eh? Tengo una zaspada que me sube ataque y encima le puedo bajar a ellos en la defensa. Es una combinación muy curiosa, pero tenemos que depender en este caso de Colmillo Veneno, pero por los que os acordéis del vídeo de ese Viper, Colmillo Veneno tiene una pequeña cosa que viene muy, muy bien y es la clave, la clave para ganar estos combates. Eso, envenenado gravemente. Creo que es un 30%, creo que no me estoy equivocando. Si no es un 30% es un 10%, pero estoy casi convencido de que es el 30% y es, o sea, no puedo explicar lo útil que es al principio. Si no llega a ser por Colmillo Veneno, yo creo que habríamos tenido que subir bastantes, bastantes niveles al principio. Pero bueno, no os polio nada, que a lo mejor este combate no es el que gano. Así que vamos a seguir viendo, bueno, este es, creo, estoy viendo la línea temporal de abajo porque yo tengo todo dividido. Creo que este es el combate más largo que he echado, que he hecho en todo el juego. O sea, sin incluir la liga y tal, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Ahí ha caído. Primero ya habéis visto que hemos subido dos nivelitos de golpe, que, escúchame, dos niveles de golpe. Un reto de esto se nota, ¿eh? Se nota. Y aquí, cuando tengo su hilanza espada, tengo todo, digo, pues, hacerle más. No sé por qué le hice impresionar, creo que era simplemente por ver cuánta vida le iba a quitar en comparación con Colmillo Veneno. Y luego me di cuenta y digo, vamos a ver, si es que si le enveneno es que va a ser suficiente. Aquí llegamos por primera vez a la zona naranja y me ha curado la valla. Como veis, es una muy buena cantidad que ha curado. Y me interesa llegar mucho a No Sepas porque recuerda que No Sepas suele perder bastante tiempo al principio. Suele utilizar bloqueo casi inicialmente y luego tira mucho desplacaje y cosas de esas. Si es verdad que tiene una valla, eso hay que tener en cuenta porque suele curar. Y las pociones, que no sé si no he estado centrado en lo que estoy viendo, que si los utiliza Petra, tiene dos de ellos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ese, es que son, yo no sé si es rango de, yo no sé si es rango de poción o no. Pero bueno, lo importante es que ha caído aquí, caerán otros dos niveles, me imagino, ¿no? Ah, no, uno. Vale, no pasa nada. Llegamos a No Sepas. Y aquí mi interés, vea, he visto bloqueo el primer turno. Aquí mi interés es envenenarlo cuanto antes a la primera se envenena, lo cual está de cine y digo, pues yo voy a hacerle cosquillas. Mientras más yo aguante, mejor, ¿no? Yo tengo el ataque subido al máximo, yo le estoy bajando el ataque, él se puede subir la defensa todo lo que quiera. Eso me da igual. Mientras que le baje el ataque, porque de vez en cuando se iba a utilizar tumbas rocas, que bueno, que no, no, me es poco eficaz, pero nos saca cinco niveles. Y es un Pokémon bueno, no se pas de esta tía. Entonces, lo suyo es bajarle el ataque mientras tanto y dejar que el veneno haga los dos suyas. De las suyas. Se ha bajado suficiente, yo creo que el siguiente ya lo va a noquear. Cosquillas ahí, para tirar por si lo que fuera. Y es efectivamente noqueado. Petra a la primera con Mawael. ¿Quién lo diría? Y mira, ahí está Mordisco. Creo que le voy a quitar, probablemente Impresionar, me imagino. Si es que los dos causan retroceso, pero Siniestro quita 30 más. No tiene sentido quedarme con Impresionar. Pues sí, le quito Impresionar y aprendo Mordisco. Que hemos derrotado a Petra en la hora donde está esto, 0 y 29. Lo cual está muy, muy bien. Está entre el top de Pokémon que se lo pasan en esta velocidad, eh. En fin, vamos con la siguiente pelea. La siguiente pelea es Aura, la segunda Aura del juego. Llegamos al nivel 12, que es lo que hemos terminado. A ver a Petra y estamos, vemos el torco al de... De papá, ¿cómo se llama este hombre? De la Bedul, ¿no? Del profesor que se lo ha dado a su hija. Me encanta, me encanta esa lore. De verdad, me parece precioso. Y aquí, pues tirando hasta que me acuerdo que tiene asco. Pasa así en plan, uuuh... Menos mal que ha sido un crítico, porque creo que otras ascuas nos hubiera derrotado. Pero a continuación, como tiene que salir Moodkeep, pues no me preocupa demasiado. Aquí creo, sí, aquí es la idea. Digo, va, ¿utilizar la venganza? Vale, me subo el ataque mientras tanto. Sí, sí, puedo acumular energía. Danza espada, más 4 ataques, regaladísimo. Libero de energía, nada. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Un colmio de nene y voy a hacer que explote. Encima crítico. Y le he quitado como 3 veces su vida. En fin. Ha caído Aura, la segunda. No es obligatoria, ya lo sabéis. Pero a mí me gusta incluirla cuando no es difícil. Llegamos a Marcial, que sí puede ser un poquito difícil al nivel 14. Es el primer intento con la valla aranja. Recordar que el tipo lucha, sí, nos hace un poquito de pupita. Así que, bueno, a ver si hace corpulencia de primeras. Hace corpulencia de primeras. Estamos más 2, tiene defensa. Hacemos más 1 de ataque. Estamos más 3 de ataque. A ver si hace movimiento sísmico. Vale. Estamos más 3 de ataque. Ay, no le quita ni la mitad. Y digo, mira, me parece imposible. Me fui y entrené contra los que están en el gimnasio. Y contra los 2 pescadores que están fuera. En este pueblo azul ya creo que se llama. Y volví al 17. Ese es el quinto intento. Este vídeo voy a intentar resumirlo un poquito más rápido. Y vamos a ver qué tal, cómo varía la cosa. Y hemos visto en el primer turno un danza espada. Y ahora con más 2. Ya estáis viendo que estamos quitando la mitad. Otro colmio de nene y alanja con un toque. Se está curando. Ah, me curo yo. Ese va a curar. Por lo que, efectivamente, otra danza espada. Ahora estamos en más 4, si no me equivoco, de ataque. Vale, la mitad. Envenenado. Creo que da igual. Sí, porque incluso aunque si ahora no lo derrotáramos por la suya de defensa, el veneno lo iba a acabar. Así que perfecto. Seguimos en más 4 de ataque. Yo creo que va a ser suficiente. El meditito obviamente se concentra. Nada, eliminado. Nivel 18. Macujita puede ser un problema por tiro vital. Pues no, no hay ningún problema. Cae en la hora 0. O sea, sí. En la hora 0 y 55 minutos. Menos de una hora. Tenemos ya los dos primeros Ignatios. Que pinta muy, muy bien. Para los que tengáis buena memoria. Absol y Fangus están por este tipo de horario. Hay otros cuantos más que luego decepcion un poquito. Así que vamos a ver cómo se comporta. Ahora número 3. Llegamos del nivel 21. Primer intento con la valla aranja. Y aquí, el hombre no me asusta. No creo que tenga nada que me hace daño. Estamos en más 1 de ataque ahí porque nos ha bajado. Estamos en más 3 ahora. Rapidez. Nos va a quitar poquísimo. Otro más. Más 5. No creo que lo vaya a subir a más 6. Perder un turno para uno de daño tampoco me cuadra mucho. Y con mi veneno debería hacer que explote sin lugar a duda. Efectivamente, es verdad. Con el más 5. Slugma tampoco me preocupa. Lo ha sacado obviamente por la debilidad de fuego. Pero le ganamos de velocidad. Tenemos más 5 de ataque. No hay nada. Y Marston que si nos puede hacer algo. Uy. Uy. No baja la velocidad. Vale, peligro. Agarre. Sí, exactamente. Vale, está. Perfecto. Genial. Oye, pues ahora la primera llevamos una tanda. O sea, unos cuantos combates relativamente fáciles. Sí, es verdad que había que llegar 5 veces contra este hombre. Contra Marcial. Pero, pero... No, no sé. No sé. No era tan difícil. Si no estoy incluyendo los combates. De verdad es que no había nada reseñable. Y bueno, contra Blasco no tengo nada que decir. Pero, Erico, como siempre, sí va a ser problemático. Este hombre siempre suele darnos problemas. Es el primero que tiene así un equipito un poquito más preparado. Le gusta paralizar. Tiene Pokémon rápido, Voltorb. Pero bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. Este es el segundo intento a nivel 23. El primero, creo que me hizo explosión de golpe. No, que no me quitó mucho. No me acuerdo ahora mismo lo que me hizo, pero es que no lo tengo apuntado. Pero no... Simplemente no fue merecedor de enseñar. Ahí ha caído. He visto que agarre. La verdad es que es un ataque curioso. Aquí contra Electra me puede hacer Onda Voltio y ataque rápido. Onda Voltio se me preocupa un poquito, pero me la juego. Digo, porque se me hace ataque rápido. Cualquier otra cosa me da igual. Casi siempre lo utilizo Aullido. Así que perfecto. Creo que estoy en más cuatro ya de defensa. De la defensa de ataque, pero da igual. Porque es que simplemente no se pueden hacer falta más niveles. Vuelvo dos nivelitos más tarde. El intento que estáis viendo en pantalla es el cuarto intento con la valla Zerreza. Ahí está... Ha caído Voltor. No me ha dado tiempo ni mirad lo que está pasando. Entra Electric. Y aquí es donde yo digo, vale, voy a aprovechar para subirme todo el ataque que pueda con Electric. Electric tiene un problema grande. Porque por mucho que yo me prepare aquí, como hice con Savelight, por ejemplo. ¿Con Savelight fue? No, ¿con quién fue quien lo está haciendo? No me acuerdo ya. El problema es este. La electricidad estática. Que no sé exactamente qué porcentaje tiene. No sé si es un 30 o un 50. Creo que es un 30 porque 50 me parece una locura. Pero ya me ha gastado la valla. Y sabéis lo que a Magneton le encanta hacer. Paralizar. Y paralizar es un problema. Paralizado. Y me derrota. Lo cual es horrible. Así que bueno, dos intentos más tarde. En el sexto intento, de nuevo con la valla Zerreza. Vamos a ver cómo ha variado aquí la estrategia. Porque claro, cada vez estoy probando más cosas. Autodestrucción sinceramente es lo mejor que puede hacer. Porque nos quita muy poco. Y sabemos que Electric no suele ser peligroso. No suele ser el gran reto. Ahí da un lanzo de espada. Ahí va el segundo. Más aullidos. Y sobre todo ataque, todo lo que te dan. Me da igual. Oye, más 6 de ataque regalado. Otro aullido. Le ganamos en velocidad. Menos si hace ataque rápido. Que tampoco me asustaría demasiado. Si es verdad que tiene más 3 de ataque. Pero es que lo resistimos. Llegamos con buena vida a Magneton. Falla supersónico. Lo cual está genial. Le quitamos la mitad. Ahora, eso no es lo mejor. Eso sí que no es lo mejor. Oh, lo que he quitado eso. Vale. A lo mejor si Manetri utiliza... Aullido. A lo mejor cinta habrá que quitarlo. Uf, pues no... No sé si... No sé. No sé si estoy de acuerdo con quitar cinta. Pero bueno, soy yo del pasado. Nada. No ha servido. No ha servido. Subí un nivelito más. Porque ese fue el sexto intento. Como os podéis imaginar. Estaba un pelín quemaba. Y digo, mira, si no he podido con 6. Voy a subir un nivelito más. Y ese es el segundo intento. Con la valla. Reza. Vamos a ver qué tal. En el primer turno agarre la mitad. Chispa. Si no nos paraliza. Perfecto. Y pasamos. Como habéis visto, nos ha quitado más chispa que autodestrucción. Por lo de ser poco eficaz. Lo de hacer es que es una locura auténtica. En fin, ahí va la primera danza espada. Lo vamos a ver casi todo la partida de danza espada. Ha llegado un momento ya en el que cuando veo un Pokémon que aprende danza espada. Digo, uh, qué ganas tengo de hacerlo. Porque sé que va a estar chupadísimo. Es curioso porque en ese momento se ve... De verdad, cuando tiene danza espada se ve cómo de bien funciona el... El, digamos, el... El... ¿Qué es lo que quiero decir? Que se me haya dado la cabeza. Los ataques que aprende por nivel. Ahí es donde más destacan. Porque puedes sacarlo, digamos, a Pokémon en su máximo esplendor, ¿no? En fin, paralizado. No se ha vuelto paralizado. Pero hemos derrotado a Magneton, lo cual está bien. Hemos llegado con más vida. Yo... A mí... Un golpe crítico. Yo creo que lo hubiéramos resistido si no por eso. Bueno, da igual. Da igual. Tercer intento. Un turnito más tarde. Vaya cereza de nuevo. Vamos a ver cómo se comporta aquí Eriko. Ya estáis viendo que la estrategia ahora ya está básicamente pintada. Sobreleon contra Voltor. Que no nos paralicen. Esto es... Sí, es tirar un poquito de suerte. Pero que tengo que subir hasta el 35 para derrotarlos a todo de un toque. No tiene mucha gracia. La estrategia es que no... Que no te paralicen lo antes posible. Aquí contra Electric. Ya lo sabéis. Danza espada, danza espada, danza espada, danza espada, danza espada. Y te subes al más 12 de ataque y ya. Y derrotas a Arceus de un... De un escupitazo en la oreja. Y te quedas nuevo. En fin, ha caído ahí Electric. Ahora va a salir Magneton. Que probablemente gaste su turno en paralizarnos. Onda Trueno. Exactamente. Nos curamos. Atacamos antes. Derrotado. Perfecto. Esas son las condiciones óptimas. Vamos a ver qué tal contra Magnetric. De nuevo... Ah, no. Es verdad que lo he aprendido Finta antes, ¿no? Vale, me ha paralizado. Estamos paralizados. Onda Vol. Tío, no se sirve con el sitio antes. Uh. Vale. Venga, otro turno, otro turno. Agarre. Perfecto. Crítico. Yo creo que no importa el crítico. Con más de 6 de ataque, yo creo que hubiera caído. Pero, oye, genial. Eriko, en la hora 1 y 29. Apuré muchísimo las subidas de niveles. Peleando solamente contra los entrenadores que estaban cerca. Así que hemos conseguido no tardar demasiado contra Eriko. Damos la vuelta al mundo y llegamos a Magno número 1 al nivel 29. Ya hemos lavado y aranja equipada y es el primer intento. Aquí nos hacemos un intercambio de bajarnos de ataque, pero yo inmediatamente lo cancelo y subo al más 1 de ataque. Y nos hace mi ataque favorito, Ataca Arena. Estamos a más 3 de ataque, menos 2 de precisión, lo cual está increíble. Venga, ya que voy. Venga, más 5 de ataque. Me hacemos disco. Tenemos menos 2 de precisión. Acertamos. Con más 5, no era de dudar que iba a caer. Kamenook, recordad que es tipo fuego al que somos débil. Uh, Magnitude también es nuestra debilidad. Menos Maka ser el 5. Eso tiene por... Ah, muy bien visto. Sabiendo que se iba a curar, Danza Espada. Ya si estoy al más 6 y agarre ahora, aunque se hubiera currado entero, porque no me he acordado si tenía super poción o hiper poción, hubiera caído igual. Y Zubat, bueno, mejor me puede hacer super sonic. Uh, te juro que no me acordaba de eso, eh. Te juro que no me acordaba de eso. Pero ha caído Magno a la primera, lo cual está de cine. Y ahora nos toca enfrentándonos contra Candela. Candela, Candela. Tipo fuego. Este es el tercer intento con la valla aranja. Este combate, estos combates lo resumen muchísimo, porque la gran mayoría de combates era perder en el primer turno contra Sofoco. Aquí había que jugárselo un poquito. Esto es lo que ocurre todo el rato. De hecho, fíjate, he incluido un combate para que veáis lo difícil que es. No sé por qué el tercero, pero es el tercero. Subí 5 niveles y volví. Ese es el séptimo intento con la valla aranja. Y vamos a ver ahora cómo varía la cosa. Danza Espada hace derribo. Llega ya un momento en el que empieza a variar ataques. O sea, antes de esto, casi siempre utilizaba Sofoco de golpe. Pero al cabo de los 5 niveles, de pronto, fíjate, derribo. Lo otro que no... Ah, en magnitud y derribo. Claro, ya estamos. Ah, y tengo retroceso. Por cierto, fui a por retroceso, ya que tenía que entrenar. Fui a por él. Con más 6 de ataque y retroceso, tú me dirás lo que lo vamos a hacer. Camerud va a ser más de lo mismo. El que me preocupa es Torqual. Pero como no han podido montar Día Soleado, mi apuesta es que van a... O sea, no le voy a derrotar de una. Así, así quitar Colmio Veneno por titular esta vez. No le voy a derrotar de una a Torqual, pero debería montar Día Soleado. Eso es lo que estoy intentando apostar. No ha hecho falta, ¿vale? Creo que le echaba más defensa de lo que tiene. Cae Candela a la séptimo intento con el nivel 35. En las 2 horas y 37 minutos. Un poquito más de una hora después de Eriko. Hubo que entrenar mucho y eso fue una pérdida de tiempo. Norma, nivel 37. Primer intento con la valla K-Kick. Ya sabéis por qué. Porque va a intentar confundirme al principio. Todo lo que yo pueda aprovechar para meterme ataque, mejor. Oye, no nos ha hecho Danza de Caos. Genial. Más 4. No nos lo ha hecho traer. Así que bueno, os regalaba un más 6 de ataque. Que ahora sí, me confunde y me lo quita al momento. Esto es literalmente lo mejor que podría haber pasado. Perfecto. Slugging, no me preocupa. Retroceso. Fíjate qué locura. Que caiga un slugging de una. Que sí, que está más 6 de ataque, pero... No veas, eso me está dando flashbacks a ZigZone. También con el más 6 de ataque con tambor. Buah, qué divertido fue ZigZone. Qué divertido. Me encantó, me encantó hacerlo con ZigZone. Norman regalado a la primera. ¿Dónde está mi lista? Dos horas y 50 minutos. O sea, 13 minutos después de haber derrotado a Candela. Bajo corriendo. Me enfrento contra los tres entrenadores que están justo antes de Norman a la derecha. Y me enfrento contra él. Y al conseguir surf, damos una vueltecilla. Vemos a Máximo y nos enfrentamos contra Aura. Número 4 a nivel 39. Primer intento con la valla Zidra. Que me acabo de cuenta que no lo he puesto en mis apuntes. Eso lo arreglaré después. Igualito que en el tercero. El hombre, ¿qué nos va a hacer? ¡Sorpresa! Te quita un poquito de vida. Estoy ahí. Tú me estás ahí haciendo bailando el Mawire. Ya no hay Mawire en la vida. Ni en la existencia, ni en el mundo. No existe Mawire. No existe el hombre ya. Ha cesado de existir ese hombre. Esa broma la voy a hacer infinita vez. Es que me encanta lo vasto que siempre derroto a ese hombre en concreto. En fin. Aura número 4 sin problema alguno. Alana, este es el segundo intento. De hecho, voy a escribir mis apuntes antes de que se me olvide. En el primer intento me hizo de golpe en el primer turno el... ¿Cómo se llama esto? Me hizo directamente Canto Mortal. Así que... No hay mucho que pueda hacer. Y aquí ya, pues fíjate. Jugando un poquito la estrategia. Que no estaba mirando porque estaba apuntando a eso. Creo que estoy al más 6 de ataque ya. He tenido la suerte de que no me ha hecho Canto Mortal en el segundo turno. Y nada, pues Altaria. Pues no me preocupa. Fíjate, es que ni me he curado de haber peleado contra los... Uno, dos, tres entrenadores obligatorios que hay en este gimnasio. Porque el retroceso está... Ah, pues no estaba al más 6. Pero bueno, aquí... Claro, no me la quería jugar con Canto Mortal. Estaría al más 2. Le he hecho el retroceso para derrotarlo. Sabiendo que se iba a curar en el primer turno. Ay, sí, ya sé lo que está pasando. Ya, al más 6. No. Y lo único que me puede hacer frente es este. Skarmory. No me preocupa. Ah, bueno, tengo Triturar por ahí. Claro, he hecho el retroceso para ver. Y fíjate, es que aunque no lo hubiera... Aunque lo hubiera hecho poquísimo, tengo Triturar por ahí. Y Triturar, sí, lo hubiera hecho un poquito más de pupita. Y nada, y aquí Peliper se va a defender. Es el primer turno, ya lo sabéis. Y en el segundo va a caer sin problema. O debería, por lo menos. Placa. Eliminado, perfecto. Alana, a la segunda. A la hora 3 y 19. Y ahora, si no me equivoco, toca Aura 5. Que voy a apuntarlo a mis apuntes porque no lo tengo. Vamos a ver a qué nivel llego. Sí que sí, sé que es el primer intento. Y estaré con la valla Cidra. Y estoy al nivel... Estoy apuntando para el editor, ¿vale? 43. Perfecto. Fíjate. Editando las cosas en directo. Y... ¿Qué te digo de esto, tío? Sí. ¿Qué tengo que decirte? ¿Vosotros qué creéis que va a pasar en este combate? Porque... Se va a ver derritida. Derritida total. Sí. Baja la... Baja la... Baja la... Placa. Ya no hay tropios. No existe la existencia humana. Otro Slugma. Pero vamos a evolucionar Slugma, tío. Vamos a ver a un... Al más cargo ahí. No, no. Yo quiero un Slugma. Ay, el Marston, tío. En vez de un Swamper... Sí que lo he dicho mil veces, pero es que me da... Me da coraje. Quiero recordar que en los remakes... Te puedes enfrentar ahí a después de la liga. Y si es un combate como un poco más... Mucho más difícil. En la que sí tiene un equipo más preparado, entre comillas, digamos. Pero bueno, ahí está Aura. Y nos enfrentamos contra Magnon número 2. Enfrente de Groudon. Creo que ha salido volando ya. Ese es el primer intento con la Vaya Kaki. Por si me hace contoneo. Le bajamos el ataque. Nos baja el ataque. No pasa absolutamente nada. Danza espada. Estamos en más uno. Creo que va a hacer lo mismo de antes. Ah, no. Ah, ese es el que creo que no tiene. Ataca arena. Cara a susto. Es verdad que nos baja la velocidad. Eso... Me están viniendo flashbacks de Shedinja. Nos ha subido el ataque a más seis. Nos curamos. Así que perfecto. Hago en el ser a más cinco. Ahora es a más seis. Retroceso. Y ya está. No me preocupa en absoluto el resto de su equipo. O bueno, Cameroon si le sale... No, a ver... No creo... Bueno, sí. Es que incluso con menos dos de velocidad le hemos ganado velocidad. Cameroon un Pokémon lento. Uf, qué difícil va a ser. Bueno, ya caerá en algún momento. Dos mil veintisiete por ahí. Kirby a nivel cuarenta y seis. Y ahí... Ahora... Vamos a ver. No, no quiero aprender a ser. Gracias. No, no quiero aprender a tragar. Gracias. No, no, no. Gracias. No, no quiero aprender a escupir. No sabe escupir. Derrotamos a Magnos. Número dos. Sin problema. Alguno. Esa fue la primera. Por cierto, si no lo he dicho antes. Vitoreti. Segundo intento con la Vaya Zidra. Vamos a ver porque... Sabes terremoto. Y sabéis que terremoto es la debilidad de Mawai. Así que... Vale. Vamos a tener que tirar... Ah, mi idea aquí es utilizar defensa férrea que te sube dos niveles la defensa. Para que terremoto nos quite menos. Efectivamente nos ha quitado bastante menos. El problema con hacer eso es que Zatu va a empezar a chetarse muy rápido. Y eso es un problema muy grande. Aquí tengo la Vaya Zidra a propósito para curarme ese. Porque mi idea... Aquí estaba probando todavía. Mi idea, luego lo pruebo muchas veces, es utilizar solo dos defensas férreas. Una... Porque hay que meterse en las danzas espadas. Y el problema está en que para cuando te has metido tres defensas férreas y tres danzas espadas, es que simplemente te han hecho demasiado daño por tiempo. Así que no es posible. Después de este combate, este fue el segundo. Vamos a ver si me da la gana cambiarlo. Ahí está. El combate número 4. Al 49. Aquí llevo la Vaya Zidra también equipada. Ahí está nuestro amigo Mene. Y aquí directamente, aquí no estoy utilizando defensa férrea. Digo, mira, me voy a tragar un terremoto que me lo ha quitado un poquito más. Pero es que estoy en más 2 de ataque. A ver si es suficiente para derrotar a Claydol. Los más perspicaces os habréis dado cuenta de que hay un problema principal aquí. Claydol cae. No, Claydol, no caes por los pelos. Si nos curamos, yo creo... Ah, bien, bien. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. O sea, al curarme me puedo meter otras danzas para regalar. Estamos en más 4. Ahora Claydol sí debería caer. Le ganamos el Claydol en velocidad. A ver cuántos os habréis dado cuenta de cuál es el problema que se va a venir ahora. Os habréis estado fijando en que Zatou se está metiendo un chute de locura. Pero ese no es el problema. El problema es este. Que nos gana en velocidad. Entonces, puede ser un problema. Ese puede ser un problema al futuro. Pero en este caso, en concreto, ha caído. Lo estoy diciendo porque eso fue un problema que me surgió muchísimo durante este intento. Ese fue el que más lejos llegué. Y tuve que subir un par de nivelitos más. Nivel 51. Ese es el segundo intento con la valla Cidra. O sea, fíjate que hay que seguir intentando. Es que no... Está complicado. Habito y Leti lo sabemos que siempre han sido dos entrenadores que suelen molestar bastante. Suele ser muy difíciles. Yo he escuchado a mucha gente que ha dicho de... Bueno, clona el Pokémon, utilízalo dos veces para que sea más justo y tal. Pero hay parte de mí que le gusta el reto de tener que derrotar a estos dos con un solo Pokémon. Y si es verdad que se hace impresionante cuando lo hice con Cidot o con Lotad. Ver a una semilla andante derrotar a un equipo de dos contra ti. Que encima su... Su... No, su debilidad no es porque no es psíquico. Nuestra planta no es de venas psíquico. Pero vosotros me entendéis. Que es impresionante verlo. En fin, de aquí de fondo. Hemos conseguido derrotar a todo el equipo. Me ha quedado dormido. Está haciendo paz mental. La suerte es que nos despertamos temprano. De que no lo da por hacer otra cosa. Otro paz mental. Pero como ganamos en velocidad y no está en rango de estar derrotado. Ni con la valla... La zapada muy bien vista. Ya estábamos más seis. Ahora sí. Como le ganamos en velocidad... Creo que sí. Uy, le puede que le deje un toque. Uf, vale. Creo que... Uy, paz mental. Creo que no le queda más... Vale, ya está. Como ganamos en velocidad no nos puede ganar. Porque sí... O sea, aunque no fuera Kittigot no nos podría ganar. O sea, se quedaría sin hiperpociones antes de... De que terminara... O sea, antes de... De... Vosotros me entendéis. Que lo ganamos. En fin. Eso es Vito y Letty en la hora 4 y 34. Toca Magno 3. En el centro este del espacio todo guapo. Y nada. Es la pelea con... Conjunto máximo. Con el metan que después tendremos que derrotar cuando evolucione. Y... Este combate es... Uno... Que... Es como una mezcla. O sea, no sé cómo explicarlo. Al principio, cuando empecé a hacer estos retos al principio... Los primeros... Siete, ocho vídeos... No me costó nada este combate. De hecho... Para los que lleváis un tiempo en el canal... Os acordaréis de que... Este combate me lo saltaba muchas veces. Porque es que lo veía tan fácil que me lo saltaba. Desde el vídeo de Shedinja... Todos los Pokémon que he usado... Han tenido algún problema contra estos dos. Así que... Es curioso. De hecho, ese es el segundo intento. Lo habréis visto en el carterito arriba a la derecha. Que es que no... No lo estoy viendo yo ahora mismo. Porque no los tenemos puestos todavía. Pero... Ese segundo intento me derrotaron a la primera. Pero... Ah, bueno. Ya me acuerdo. Es que en el primer no estaba atento y estaba machacándola. Mientras que veía a Padre de Familia me estaba riendo y perdí. Porque eran notas. Suelo ver mucho Padre de Familia mientras que grabo... En los retos. En fin. Cae ahí parte de su equipo. No estoy ni atento, tío. A esto. Vamos a ver. El Crobat creo que probablemente no hemos subido bastante. Una cosa peligrosa aquí siempre son los contoneos. Que sabéis que eso... Que si se lo hacen al Metan... Yo encantado. El Metan es esta cuadraísima. Hay veces que empieza ahí con garra de metal. Y se sube el ataque y le hace un contoneo y le da igual la traviesa. Y te mete reflejo. Es un Pokémon... Es que es un colegaza. Es un colegaza ese Metan. Metan presidente de 2021. En fin. Ahí cae Crobat. Y ha caído Magno 3. Que es lo que más nos interesaba. Y ahora toca su contraparte acuática debajo del agua delante de Kyogre. Que parece que está hecho de piedra porque la ha mirado a Medusa. Aquiles. Llegamos a Aquiles a nivel 53. Un nivelito más que contra Magno 3. Y llevamos equipada... Una valla Cidra. Contra el... Vamos a ver aquí. Pues más de lo mismo lo que hemos visto contra todos los demás Midianas. Una antaspada. Estamos en más uno. Nos baja la velocidad. Menos dos. Y yo creo que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Me llevo a ver! ¡Uh! ¡Cómo llevo la Cidra! ¡Uh! Lo que he quitado eso. Vale. ¡Uh! Lo hemos curado muy rápido. Mucha suerte. Con más uno de ataque. Curioso que yo este... Normalmente me echaría más. Contra Crobat me podría haber montado otro... Bueno, no. Porque no sé si tiene también Supersónico. Es que el Sharpedo puede ser un problemático. Es que creo que tiene terremoto. Contoneo. Vale. Estamos a más tres ataques. Y... ¡Uh! Nos pegamos nosotros mismos. Vale. Cerca. Pero estamos en un toque. Moza. No estamos confusos. Vale. ¡Joder! Escúchame. Las dos veces curada la primera confusión. Eso... Poca cosa. ¡Uh! El daño de la piel tosca. Escúchame. Ha sido muy por los pelos. En fin. Ahí hemos visto a papá Rayquaza. 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 Rayquaza como siempre. Y nos enfrentamos contra Galano. Universo 54. Con una valla khaki equipada al principio. Y ahora veréis por qué. Ahí va una lanzaspada. Ahí va la segunda. Sigue haciendo hidropulso. Nos confundimos. No hay ningún problema. No hemos curado. Y digo. Pues aprovecho. A ver si con más 4 va a ser suficiente. No sé si llevo más 4 o más 6. La verdad. No me he fijado al principio. Estaba leyendo mis apuntes. Da igual lo que lleve. Porque. Placa. Cae Ludwig. Placa. Cae Wishmoon. O Wishcash. O Wish... Placa. Cae Sareo. Pinta muy bien para Nivea. Eso. El Kraudan. ¿Qué está haciendo? ¡Cuidado de rotor! ¡Placa! No hay Kraudan en el mundo. Perfecto. Y a ver. El Kingdra. El único que puede dar problemas aquí. Muere. Hemos reventado a Galano. Creo que es de los combates más fáciles que hemos tenido en todo el juego. Cae Galano. Cae. Cae Galano en la hora 5 y 14 minutos. Lo cual está muy, muy bien. Ya estamos yendo un pelín más rápido que Absol. Y toca Blasco Number 2 al nivel 55. Recordad que es ese nivel al que se lo pasó el juego Absol. Entonces. Va a ser difícil no subir de nivel porque en la calle Victoria hay unos cuantos contra los que hay que pelear. Este es el primer intento contra Blasco. Y bueno. Aquí en principio pues digo. Mira. Yo voy a ver qué está haciendo. Me meto Danza Espada. Me he metido suficiente. Y placa. Ha caído ahí. Altaria. No hay ningún problema. Magneton sí puede ser un poquito más problemático. Y encima fallado. Danza Espada. Bien. 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 Máquina yo del pasado. Ahí. Ahí. Danza Espada. Más 4, 6 o 17 de ataque. No sé. Ahora sí. Y si Magneton que resiste. Ha caído de una. ¿Qué va a hacer delca, tío? Miau. Miau. Placa. Ahí ya no hay gata. Y encima crítico. Es que explota esa gata. No existe. De hecho Kirby es hembra. Ahora que lo veo. Y Gardevoir. Macho. What. Cae también de una. No es ningún problema. Y Roselia. Y más que esto chiquitita. Es que el Maguire lo ha pisado, tío. Y Blasco tiene que estar en plan. Escúchame. ¿Tú qué haces con un solo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo has reventado tan fuerte? Llegamos a la Liga de Joven. Al nivel 57. Primer intento de la Liga. Con una valla kakiki equipada. Por si los contoneo contra Sixto. Vamos a ver. Hasta ahora le hemos tenido un juego relativamente fácil. Vamos a ver qué tal se comporta Maguire contra la Liga. Intimidación. Menos uno de ataque. Intimidación. Menos uno de ataque. No hay ningún problema. Me subo yo. Estoy al más uno. Y quiero volver a hacer. Ataca arena. Ay, ay, ay. Ataca arena siempre mola. Otro atacar. Eh, otro. Sí, otro atacar. Sí, estamos a más tres de ataque. No sabe triturar. Que bueno. No está mal. Otro. Bien. Vale. Perfecto. Eh, caído mi tierna. Perfecto. Kraudan. ¿Por qué ha sacado a Kraudan? Porque sabe terremoto. Y eso es un problemoto. Pero le hemos caído a la primera. Incluso con menos dos de precisión. Lo cual estaba bien. Aquí fallamos otra vez. Con toneo. Pero creo que tengo por ahí la valla equipada. Exactamente. Ahora creo que estamos a más cinco de ataque. Que volvemos a fallar. Doble equipo. Menos uno y menos dos. Pero acertamos. Oye. Ahí ha habido algo de suerte. Estamos a menos dos de precisión. Y a menos uno de... O sea, más uno de evasión tenía él. Traemos el cacto. Es por agodón. No es lo mejor del mundo. Es que íbamos al ataque. Pero es que fallamos. Y a... 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 Vale, 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 vale. Solo queda absoluto. Solo queda absoluto. Que normalmente va a hacer ataque. Solo hay que acertar. Uff. ¿Cómo quita la drenadora? Qué asco de vida. No a gran velocidad. Pero aceptamos. Ya está. Perfecto. Oye. Six to a la primera. Pero... Ay, ay, eh. Ay, ay. Aquí cometí un error. Y lo admito. No me acordé de que el veneno es poco eficaz contra el fantasma. Vi bomba lodo en los ataques. Dije. Uff. Un 90 de ataque. Me meto un ataque... Un danza espada en el primer turno. Y en el segundo con más dos de ataque. Un ataque de 90 de potencia. Debería quitar bastante. Porque el retrocesor no le afecta por ser tipo normal. No me acordé de que es poco eficaz. Fallo mío. Muy fallo mío. Lo he incluido porque... Yo que sé. También hay que incluir los fallos. Esta fue la primera vez también que llegué a Fátima. Es el primer intento de la liga. Pero no se puede hacer. Ocho intentos más tarde. Porque Six to no es garantizado. Volvemos a llegar a Fátima. Y vamos a ver cómo ha cambiado la cosa aquí. Voy a meterme una defensa férrea en el primer turno. Porque el segundo de Sklops le gusta hacer terremoto. Y le he reenseñado triturar. Le quita la mitad aquí. Bien visto. Por mi parte. Sabiendo que se iba a proteger otra vez. He emitido otra defensa férrea. Triturar contra el Duskloops. Y cae. Bien. Ahora estamos en más cuatro de defensa. Este Duskloops va a intentar hacer terremoto. Bueno, intentar no lo va a hacer. Y nos quita poquito. Porque estamos bien. Se ha curado con la valla. Entonces no va a hacer probablemente otro. Uf, yo no sé si ese rango de curarse con una poción es el problema. No. Perfecto. Genial. Porque lo que no quiero es que se cure. Y tiene que hacerle otros dos. Porque sería otros dos. Otro dos. O uno o dos terremotos regalados. Los manetes, por desgracia. Sobreviven los tritulares. Porque recordar que en esta generación triturar tipo siniestro en general es especial. No es físico. Entonces no se beneficia ni de danza espada ni del ataque más elevado que tiene Mawile. No tiene un ataque especial malo. Pero no es comparable ni por asomo con el ataque que tiene especialmente teniendo en cuenta que aprende danza espada. Así que más mordiscos contra esta peña. Nos están haciendo... ¡Ay, rayo! ¡Ay, rayo! ¡Me curo! ¡Placa! Mordisco la boca. Y defensa especial bajada. Lo que más nos interesa porque triturar es ataque especial. Literalmente. Mordisco, mordisco. O sea, te pego un bocado en el brazo y no te he tocado. No, señor policía. Es que le pegué un mordisco. Pero no lo toqué. Sí. Ahora mismo. Sí. A ver, save life. Save life eso. Ya lo sabemos que no tiene debilidades. Pero no me asusta demasiado. Se va a meter defensa... Y yo digo... ¡Ambos! Mira, ahí va a meterme otra defensa. Pensando que se iba a curar. Sin acordarme que ya he utilizado las dos curaciones. Pero es que... ¿Para qué? Es que no me hubiera servido para nada. Pero bueno. Lo importante es que llegamos a Nivea. Primera vez que llegamos. Es el octavo intento. Recordarlo. Sigue siendo el mismo intento que el anterior. Y aquí como no me preocupa realmente ninguno de los ataques del Sealeo. Pues para qué no me voy a meter más ataques. O sea, sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí que me está haciendo la bola nieve o bola hielo. ¿Cómo se llama el ataque ese? Bola hielo. Para lo que me está quitando. Es que puedo sacrificar esa vida. Llevo la campana concha. Así que me voy a curar una buena pizca con cada golpe. Ese golpe, fíjate. Oye, bastante de vida curada. Encima, si subo de nivel, bien. Y el resto del equipo no me preocupa demasiado. Wall Rain puede que resista uno en vez de dos. O sea, que hagan falta dos. Pero no. Cae también a la primera. Ya sabemos que si sí cae Wall Rain con más 6 de ataque, los demás van a caer también. Y como creo que le ganamos en velocidad a todos, no me preocupa para absolutamente nada el resto del combate. Vamos a verlo para confirmarlo. Porque puedo equivocarme. Porque la verdad es que no me acuerdo nunca de lo que estoy grabando. Y me lo habéis dicho muchas veces. Es como si yo lo estuviera haciendo la primera vez también. A pesar de que soy yo jugando, ¿vale? Y retrocesa la primera vez, no. Ni vea en ningún momento es problema. ¿Sabéis quién sí es problema? Este hombre. Este hombre es problema. Es big problem, de hecho. Utiliza mucho protección y tumba rocas al principio. Así que yo aquí digo, pues, yo me voy a subir una defensa. Vale, defensa, más defensa, más cuatro defensa. Genial, tumba rocas. Porque sabemos que Flygon tiene terremoto. Más defensa. Estamos más seis. Perfecto. Tumba rocas. ¿Qué es lo que hace tumba rocas? Bajar la velocidad. Menos dos de velocidad. Más seis de defensa. Se está protegiendo. Turno regalado. Más dos de ataque. Se está protegiendo. Turno regalado. Más cuatro de ataque. Y qué va a hacer ahora. Garra dragón. Nos quita muy poquito. Y danza espada. Estamos a más seis de ataque. Más seis de defensa. Menos dos de velocidad. Nos pega. No nos hace nada. Y con, como puedes esperar, un retroceso va a eliminar al Shellgon. Ahora, para variar un poquito, porque normalmente saca Altar y aquí saca Flygon porque sabe que tiene terremoto. ¿Qué es lo que no me acordaba que tenía? Lanza Llamas. Y ese es un problema. Porque, a que no sabéis. ¿Quién más tiene? Lanza Llamas. ¿Os doy un segundo para adivinarlo? Salavance. Y bueno, voy a ver si tengo suerte al principio. No me meto a la defensa. Me meto solo ataque con una hierba blanca. A ver si no me derrota. Volví catorce intentos. Estararé seis intentos más en volver a llegar a Dracón. Protección. Se protege. Danza espada. Perita. Vamos a ver. Bien. Otra protección. Y ahora me da igual que me haga tumba rocas porque, aunque me lo haga y me dé, que sí, me lo hace y me baja la velocidad, pero no lo niega porque tengo la hierba blanca. Vale. Estoy al máximo de velocidad. A ver si ahora le gano en velocidad tanto a Flygon como al Salavance. Porque si le gano, estoy casi garantizado derrotarlo con retroceso. Pregunta. Qué pena. Qué pena. O sea, ni con la velocidad neutral de Mawile podemos ahora mismo. Como a pesar de que tiene 31 de Yves, recordarlo. Y la naturaleza a favor. Así que no me quedaba otra opción. Literalmente no hay más opciones. Tuve que subir unos cuantos nivelitos. ¿Cuántos niveles? Pues lo vais a ver ahora mismo en pantalla. O sea, llegué al... Empecé la liga al 65. O sea, le subí... ¿Dónde está eso? 3, 8 niveles. Tardé 4 intentos en llegar. Eso es con la hierba blanca. Aquí la estrategia es la misma. Eh... Tumaronca... Se hay... Yo no sé si... No se ha reiniciado. Creo que tenemos que hacer uno más. Mmm... Vale, da igual. Estamos en 0 de velocidad. A ver si los niveles han importado. Vale, estamos en más 6 de ataque. 0... O sea, neutral de velocidad. Y sí, le ganamos en velocidad a Flygon. La pregunta ahora es... ¿Le ganamos en velocidad suficiente a Salmancer? Menos 1 de ataque. Recordadlo porque tiene intimidación. Lanzallamas deberíamos aguantar... ¿En serio? ¿Es un crítico? ¡Oh, mamá! Vale, da igual. Volvemos. Tuve suerte. Y llegué dos intentos más tarde. Contra nuestro colega Dracón. Y se me olvidó equiparle la hierba blanca. Aquí llevo la campana concha. Así que hay que tirar un pelín de suerte. Soy un poco notas. Aquí creo que en un momento... Pues estoy tardando un poquito más con los menús. Porque era en plan... Escúchame. Me parece que no me he equipado. Pero tengo suerte. Tira de garra a Dragón. No me ha hecho tumbar rocas. Dos protecciones. Así que yo estoy en más 6. Perita. Vamos a ver. Shellgon sabemos que cae. Vale. Ahora derrotando a Flygon en la primera. Vamos a dar máximo de vida. La pregunta es... ¿Resistimos un lanzallamas de Salmancer? Esa es la pregunta, de verdad. Porque se tiene que subir muchos niveles. Menos 1 de ataque. Eso por ahora me da igual. Lanzallamas. Aguantamos. Y... Perfecto, perfecto. Eso significa que, básicamente, con un pelín de suerte al principio, para que no nos baje la velocidad, Dracón está prácticamente asegurado. Sí, es verdad que si te hace dos tumbas rocas, olvídate. O si se te olvida otra y la herba blanca como yo, que soy notas, olvídate también. Pero bueno, por lo menos sabemos que se puede hacer. Lo cual significa que, por primera vez, en el intento, pues si eso es 14 y 6, en el intento 22 global de la liga, en el sexto intento a nivel 65, llegamos contra Pluvio por primera vez. Y aquí me he dejado la campana concha. Así que vamos a ver. Probablemente la idea va a ser hacer un retroceso al principio, porque se hace salpicar y después de eso empezar a montar danza espadas hasta que vea que peligra un poquito la cosa. Menos 1 de ataque porque le gusta hacer derribo, que ya de por sí nos quita poco o menos. Pentisca no ha quitado bien. Mitad de la vida. Vale. Más 2. Salpicar. Yo creo que se puede hacer otro. Más 4 de ataque. Si hace derribo o algo. Uy, no. Hay que pegar sí o sí. Debería derrotarlo. No creo que... O sea, no hay ningún problema. No sé qué estoy diciendo. Vale. Wishcast. Se acabará porque tiene terremoto. Retroceso va a ser suficiente. Recordad que a veces utiliza Ness en el primer turno, pero no me la quería jugar. Ha sido suficiente, lo cual está muy bien. Guiar a 2. Menos 1 de ataque. Así que estamos ahora en más 3 de ataque, lo cual... Bueno. Bueno, ha sido suficiente. El que me preocupa o la que me preocupa es Milotic. Milotic si me preocupa un poquito más. Tentacruel nos puede ganar en velocidad, pero tampoco creo que hay mucho que nos pueda hacer. A lo mejor si nos hace Tentacruel o algo o algo, pero bueno, ha caído. Ludicolo si le ganamos en velocidad. Que le ganamos en velocidad. Bien, no le da tiempo a montar doble equipo. Perfecto. Y era el momento, la verdad. Podrá contra Milotic. Con más 3 de ataque. Y la respuesta es... ¡Claro que puede contra Milotic! ¡Mawile destrozando la liga! Increíble. Que sí que son 22 intentos. Pero escúchame, es un Mawile. Que yo no me lo esperaba para nada. Para nada. Ese es un Pokémon que yo no... Es que no lo he mirado en mi vida. Siempre lo he parecido. Lo veo y digo... Uy, me gusta el Mawile. Es un Pokémon raro. Le he ganado nuevo respeto en este reto. Se ha ganado mi respeto. Las cosas como son. Estoy haciendo tiempo para que llegue a la pantalla para decir que me parecen mis pensamientos finales. En serio, me ha dejado loco. Y después de decirlo ahora, me pasaré con los pensamientos finales. Mawile se lo ha pasado en... Ahí lo vemos. Empezando a las 65. Al... Con... 5 horas y 55 minutos. Mawile ha sido un Pokémon extraño. Sinceramente, si no fuera por Danza Espada, esto hubiera sido muy doloroso. Doloroso no. Lo siguiente. Yo sigo flipando con el hecho de que no tiene ataques de acero, pero es que a día de hoy, en la última generación, solo aprende un ataque de tipo acero por nivel. Cabezazo de hierro. Defensa férrea sí es que viene muy bien a veces. Eso de poder subir dos stats con un turno, como con Danza Espada, es que está muy roto. Sobre todo en estos retos. Así que, bueno, habiendo dicho eso, Mawile entra en el top de los Pokémon gracias precisamente a esa Danza Espada. Increíblemente, solo ha perdido contra Absol por 6 minutos. Lo cual creo que podría rectificar con otro reto un poquito más concentrado. Pero la diferencia es que Absol pudo pasarse a la liga al 55 y Mawile tuvo que subir al 65, por lo que va a entrar en la categoría alta, pero por debajo de los otros dos auténticos titanes. Pokémon curioso. Las cosas como son. Pero no os vayáis porque toca... Máximo. Peñas Dolores. Nivel 69XD. Primer intento con restos. Muchísimas gracias a los que me recordasteis en el próximo... Uy, el próximo... En el vídeo anterior que puedo obtener los restos después de la liga. Efectivamente, los obtuve y se los puedo poner. Así que sabéis que nos curamos un porcentaje fijo. Todos los niveles es como Campana Concha, pero mejor. Y aquí hay una cosa muy importante que mencionar. Skarmory no nos puede quitar demasiada vida. Podemos montarnos los ataques especiales cada... O sea, las danzas espadas cada turno sin problema. Porque no nos puede hacer casi nada. Nos puede envenenar con tóxico. Solo tiene ala de acero, que obviamente somos del mismo tipo, pero nos va a quitar poco. Así que puedo inflarme a meter cosas. No me di cuenta en este nivel, por eso no me habéis visto meter defensas férreas. Pero os aseguro que no importa demasiado y ahora lo vais a ver por qué. Retracarse contra Metagrossa más 6 de ataque. El problema es este. Eso es un problema. Es un problema. Y la única manera de solucionar eso es subiendo niveles. Porque no tenemos ninguna otra forma de quitarle vida. Vuelvo 11 nivelitos más tarde al nivel 80. Primer intento de nuevo con Restos. Le bajamos un nivel de ataque. Aquí, pues más de lo mismo. Más 2 de ataque. Nos hace a la esfera de acero y encima falla. Más 4 de ataque. ¿Qué nos va a hacer ahora? Púas. Me da totalmente igual. No tengo más Pokémon. Más 6 de ataque. Bueno, sí creo que los demás Pokémon están en mi equipo. Porque si no, no puedo llegar. Pero vaya, que no van a salir en combate. Defensa férrea. Más 2 de defensa. Perita golpeario. Cosquillas. Encima me curo en tu cara, loco. Más 4 de defensa. Perita golpeario. Me como ahí una manzana en el suelo. Placa y máximo de vida. Más 6 de defensa. Más 6 de ataque. Nivel 80. Un pelín por encima del resto de niveles del equipo. Vamos a ver qué tal. Vale, retroceso a la mitad. Eso significa que en otro retroceso deberá caer sin problema. Vamos a ver. Y... Efectivamente. Perfecto. Genial. Vamos a ver. ¿Quién va a salir ahora? Claydol. Ha decidido variar con el Metagross. Claydol de un retroceso. Efectivamente también ha caído. No hay problema ahí si hubiera caído el de Vitileti. A Grom si puede ser un poquito... Un poquito bastante más. Creo de hecho que aquí triturar le va a quitar más. Y creo que me doy cuenta en algún momento de que le debería hacer triturar. Oh, este crítico... Oh, ese parado... Oh, no hay que asco de existencia. No, no, no. Os digo que hace falta subir más niveles. Intenté un montón de veces más. Y al final me decanté por volver al nivel 90. Primer intento de nuevo con los restos. Y... Pues nada, aquí más de lo mismo. Más 2 de ataque. Más 4. Ha utilizado las púas ya. Nos pega, nos quita un poco. Nos curamos con los restos. Que debería curarnos casi auténtico. O sea, auténtico. Al máximo. Me da toda la mitad igual. Estamos con más 6 de ataque. Ahora sí. Mete la defensa férrea. Más 2 de defensa. A la de 0. Encima si falla. Pues nada, nos curamos. 2 de vida nos queda. Más 4 de defensa. Lo cual está perita. Golpe aéreo. Nada. Lo vamos a curar al máximo otra vez. Más 6 de defensa. Estamos en lo mismo de antes. Más 6 y más 6 de ataque y de defensa. Y ahora sí. Retroceso. Igual que antes va a ser de 2 probablemente. Efectivamente. No nos importaría que quitara un poquito más. Porque entonces le estaríamos obligando a máximo a utilizar pociones. Que siempre me interesa quitarlos cuanto antes posible. Pero bueno. No importa muchísimo. Claydol se ha caído antes. Va a caer aquí con 10 niveles más. Lo único que vamos a hacer es quitarle más vida. Lo cual está... Es lógico, ¿no? Es obvio. Aquí creo que... Sigo sin darme cuenta de que le puedo hacer triturar. Ya estoy viendo que Trueno sí nos está quitando un poquito menos. Y los restos están curando bastante más. No me gritéis porque yo estoy pensando exactamente lo mismo. ¿Qué haces que no estoy utilizando triturar? Vale. Critic, hemos tenido suerte. Estoy de acuerdo con vosotros. Triturar creo que a él le hubiera quitado un poquito más. Pero bueno. Da igual. Lo importante es que ha llegado. Aquí. Retroceso contra Metagross. Vale. Fíjate que no es muy eficaz. Pero fíjate la locura que le ha quitado. Comparado con antes. O sea, los niveles se notan. Se ha curado. Pero no es suficiente para curarle más de la mitad. Por lo que con otro cae. Y sinceramente el resto del equipo no me preocupa demasiado. Vamos a ver. Un Armaldo. Un retroceso. Yo creí que iba a caer. Y ese hidropulso. Vale. Yo creo que con otro. Ah, vale. Se va a curar. Pero de nuevo. Esto lo único que está haciendo es regalarme ataque. O sea, regalarme vida. Porque yo cada turno me voy a curar. Él se va a curar con las pociones. A mí retrocesos me quedan. No sé si me quedan 17 por ahí. O algo de eso. No sé cuántos son los retrocesos que me quedan. Qué buen ataque retroceso. Madre de mi vida. Vale. No, sí. Cúrate. Tranquilo. Usted a su rollo. Caballero. Y nada. Pues aquí estamos esperando a que deje de tener pociones. Yo mientras tanto estoy ahí curándome de manera pasiva. Qué bobo son los restos. Las cosas como son. Creo que curan más incluso que Campana Concha quitando toda la vida al enemigo. ¿Puedo estar equivocado en eso? No estoy todo seguro. Por fin se ha quedado sin pociones. Pero creo que sí. Y por último. El Kraidly. Pues no creo que va a ser tan poco problema. Debería caer de una. Y efectivamente. Habiendo dicho eso. Hemos visto lo bueno que es Mawai. Y con esto nos vemos en... El siguiente vídeo.